Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis requete bien y que seáis super felices siempre, madre mía que positividad, claro que si hay que ser así y bueno hoy traigo un vídeo que os va a encantar, como sabéis yo siempre estoy pues probando de todo y traigo una bebida para tomarla por la noche antes de dormir que madre mía mis amores, madre mía que bebida, en serio como va a quemar la grasa, como va a ir trabajando por la noche mientras dormimos y nos va a quitar toda esa barriga que tenemos por supuesto hay que acompañarla de una dieta equilibrada como siempre os digo y si hacemos un poco de ejercicio pues muchísimo mejor así que sin más esperar os voy a mostrar esta bebida que es super fácil de hacer y con unos ingredientes que vamos que los encontráis si o si de verdad muy fáciles de encontrar y seguro que los tenéis en casa si no ya me lo diréis, un besito super grande y os dejo en el vídeo para esta bebida simplemente vamos a necesitar pimienta negra que acelera el metabolismo y es un excelente quemador de grasas té verde que tiene sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, además nos ayudará muchísimo a ir al aseo, es excelente para adelgazar y limón, que como os he dicho muchas veces el limón es pura vitamina C, además acelera el metabolismo también, quemamos más calorías y también evitamos picar entre horas porque es un excelente saciante y simplemente vamos a poner a hervir medio litro de agua y una vez lo tengamos vamos a agregar un sobrecito de té verde un poquito de pimienta negra, simplemente un poquito menos de media cucharadita pequeña de pimienta negra y le agregamos el jugo de medio limón y la vamos a dejar reposar durante 5 minutos como os he dicho se eleva la temperatura corporal y se acelera el metabolismo con esta bebida se utiliza más energía y por tanto quemamos más calorías es una bebida saciante con lo que evitamos picar entre horas el limón y el té verde están repletos de sustancias antioxidantes y antiinflamatorias además que con la pimienta negra como os he dicho vamos a quemar muchísimo la grasa una vez pasen los 5 minutos ya la tenemos lista para tomar antes de dormir bueno mis amores como habéis visto esta bebida de aquí es muy fácil de preparar por cierto sé que el sabor no es nada agradable pero en serio merece la pena de tomarlo si queréis podéis echarle una cucharadita de miel para que lo endulce un poquito no os paséis porque la miel es buena pero si nos pasamos no se engorda ¿vale? entonces una cucharadita pequeña si queréis para endulzarlo si no pues lo tomáis así y ya está esta bebida es una bomba en serio me encanta porque como os he dicho acelera el metabolismo, quema la grasa, vais a ir muchísimo al aseo y hay que tomarla antes de ir a dormir ¿vale? cuando hayáis cenado que ya os vayáis a ir a la cama pues os la tomáis siempre por la noche acompañarla como os he dicho de una dieta equilibrada, sana no hay que hacer dietas estrictas yo los fines de semana mis amores me lo como todo porque me encanta la comida eso sí entre semana pues cierro el pico para comer menos y la verdad que como muy sano pero los fines de semana pues yo me gusta comer y como de todo de verdad que lo vais a matar muchísimo, me encanta no os asustéis porque lleve pimienta negra porque como habéis visto he hecho poquito y sabe más a limón que a pimienta, os lo puedo asegurar, la pimienta casi ni se aprecia pero si queréis pues podéis echar un poquito de miel, a mí me gusta yo la tomo así nada más pero porque siempre tomo agua con limón como os he dicho entonces me he acostumbrado, ya tengo el paladrón que he acostumbrado a los sabores amargos María hija por dios, madre mía que terremoto que a forma aquí mi hija en un momento pero bueno que si queréis mis amores le echáis un poquito de miel y listo como os he dicho mis amores hay que tomar esta bebida antes de ir a dormir y de verdad que en muy pocos días si hacéis lo que os digo vais a notar unos cambios muy buenos acompañando como os he dicho de dieta equilibrada si os podéis mover un poquito mejor de verdad que es muy buena, es que es muy potente quema la grasa en profundidad, acelera el metabolismo y os va a encantar y bueno mis amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo por favor comentadme cuando la probéis y llevéis unos días, un tiempecito que tal, yo os puedo asegurar vamos que os va a gustar vais a ver buenos resultados y bueno pues yo me quedo aquí, voy a seguir probando remedios, recetas y subiré las recetas pues de las cosas que me funcionen para todas y todos vosotros os mando muchos besos, os quiero muchísimo, gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!